Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de SairDogmana, continuamos la aventura, tenemos un código que nos ha dado Krissi y vamos a buscar esas baldosas de color que nos arreglarán el camino. Yo he pasado, la verdad es que no me he fijado y tengo que haberme saltado o algo, o no le he prestado atención. Así que volvemos para atrás. Algo, algo me ha pasado por... Vale, es que yo he venido por aquí... Algo me he saltado que no he visto... Señores... ¿Qué es lo que me he perdido? No, porque aquí es donde hemos peleado con Hidra... Aquí no puede ser, aquí es donde hemos peleado con Hidra... ¿Dónde está lo del código este de las baldosas que dicen? A ver si hay otra entrada por aquí y estoy aquí haciendo el canelar... Aquí están estos Se había esto Ah, que se puede seguir Vale, muy bien Muy bien, muy bien ¿Para qué ponen el puñetero Soca a lo negro ese? De verdad, tío Hay cosas que La vista nos juega malas pasadas Y... Ya voy a estar buscando, ya Vale, menos que tenemos el pedido apuntado Porque ahora mismo ni me acuerdo Venga, antes que nos ataque ¡Venga! Vais tarde, eh, chicos Que me ha atacado Me ha dado el pato Otra vez Ah, voy a caer a ti Por lista ¡Ja! Cuidado Guau, lo he dejado súper tocado El pobre Vamos por aquí primero A ver qué hay Otra escalera Eh, ahí había algo De algo Porque el muñeco Se ha asomado un poquito más De la cuenta Creo, eh Vamos a probar No, no perdemos nada Aquí no No hay nada ¡Los patos! ¡El pato! ¡Pop! Eh... Mira, tío ¡Pop! ¡Eploader! No hace eso Eso está mejor que el otro hombre La dinamita es feo Mejor así Ahí lo vamos a subir Es como un murito Una vez saltamos La hemos liado La espada está súper chetada Y con el orbe Subiremos a nivel 6 Ya mismo Mis compis también ya mismo suben Con la lacha Y la lanza Hay que buscar el interruptor Pajarraco Un laberinto bueno este Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Perdón Ahí vamos Vale Vale Ahora me quedan estos gusanos Vámonos Otro Eso es lo malo Que aquí no vamos a salir sin pelear con otro enemigo La verdad Dudo que salgamos de esta mazmorra sin pelear con otro Otro boss ahora mismo Y que tengamos suficientes nueces Para superarlo Ojo mi nivel Ojo mi vida Ojo mi vida Karen 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 Potita Potita aquí Estoy contaminado Podríamos pasar de ellos Perfectamente Podríamos pasar de ellos Bien Vamos a guardar aquí Y vamos a darle la sorpresa Paré a otro Voy a dejar de parir Vámonos Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Retirada. Retirada, chicos. Este sí, este. Este nada. Tendría que ser al revés, tendría que ser enemigo más fuerte que los otros. A ver, si los otros no. Vale, aquí es donde el código. Dale al pato, dale al pato. Bien. Vale. Cofrecito, lo abrimos. Están timando aquí, eh. No puede ser, tío, que todo me los como. Es que ellos no. Ellos tienen vida. ¿Verdad? 900 para mi solo. Tal vez sí que se pone grave, eh. Esto quiere decir que viene algo fuerte. No. ¡Bolas! Bolas, 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 bolas. Este libro es infinito. No lo da nadie, ¿no? Buenas... no hay... Uff. Vale, uf... En Libra de ya viene. Bien Vamos Ah, me ha tocado Bien, hermano Me ha pillado otra vez, tío Joder, hay unos ninjas No fastidies, tío Ahí están los colores Este es el guardián Guaya, hostia, tan pegado Me he equivocado A ver Toma Tanto que oscurito Otra, ojo Bueno, este tiene patas, así que no creo que tenga encima la trampa ¿No? Cholare Vale, esta con la chuleta Y era rojo ¿Y cómo cambiamos el color? Vale, hay que darle Rojo Ahí está el silbito Azul Amarillo Y verde Ahí está, abierto Le hemos apretado a este No darnos prisa Y aviso Donde Donde está Vale Ahora estamos por aquí Y creo que es por aquí Después de perderme Pues Deduzco que tiene que ser por aquí Porque no encuentro otra Más a pasar dos enemigos Chicos La verdad No Más enemigos no Es que por aquí no sé si he estado He estado o no he estado Estas escaleras No me suenan He pasado ya tres talos de escalera Para ir para abajo Todos los lados Y yo creo que sí Pero bueno Vamos a ver Esa es una sala diferente Esta no es el correcto Esto me gusta Vale Esto aquí no está Vale Ninjas de estos Solo hemos derrotado los de los colores Y ahora os toca a ellos O sea No, es un shuriken Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Que wey me lo han matado Ha llegado tarde No, ha llegado justo a tiempo Justo a tiempo Joder Pero si esto os quita mucho más que antes A ver Señores Los de antes no me han costado nada Y esto me van a costar una barbaridad A ver No se lo han cargado Pero es que Vale Pues me lo han matado Ahora sí me lo han matado Estamos jugando con fuego ahora mismo Estamos solo con Con Karen y Pop Hemos grabado la partida Desde que hemos entrado en la isla Desde que hemos entrado en la isla Eh chicos Es decir Desde Hace bastante rato Vale Vamos a usar la copa Me parece que me quedan dos O me queda una Me quedan dos No la jugamos demasiado Resucitando a A win Vamos a A crear nuestras posibilidades Atacarle Estos ataques al vacío Me queman Otro Pues eso voy a pasar Eso voy a pasar rápido Uh Un tren Eso no me acuerdo Había zombies en el tren Puede ser O sea O sea Si me acuerdo Pasemos 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 De ellas Pasemos De ellas Pasemos Chicos Pasemos De ellas Fuera 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 Vamos a la cabina No 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 Porque aquí No la puede Oh ¿Qué es esto? Vale Fuera 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 Vamos a llegar a la estación Ya a nuestra parada De momento que para Nos vamos Más arriba No podemos ir Porque están las bolas Pero darle ya a vosotros Que hay ninjas ahí arriba No los he visto Pero no me voy a acercarme a verlo La verdad No voy a probar Hostia Pues estos hacen cojuros Para que no le hagamos técnicas Nosotros de De cojuros de espada Tendría que estar este hombre Tormenta ácida Para Karen Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Dos setenta y cinco Y risorio Vamos Chicos Chicos Darle 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 Hombre Darle Me va a atacar Me va a atacar a mi Una copa Por favor No No te puedo creer La verdad No te puedo creer Es que ya es la Es la hostia Bueno Hay un pulsador No es mal Me va de chorra De suerte Más No Más No Más No Más Más No Más Más Y encima salto Con él Me lo manda arriba Chicos Es vuestro Se puede subir No se puede subir No se puede subir Tío Si se hace Ah Ahí está la trampa Vale Oh no puedo subir Salto Voy hacia arriba Vale Que lo sepáis Incluso este Que parece más amplio ¿No? Nada Nada Plano Es todo planito Planito No voy a enterarme ahora ¿Ves? Antes lo hubiera hecho ahí Ah Amigo Ahí me vas a pillar con ese truco ya No tío No No Que pesado Es muy pesado Vamos a hacer otra vez la técnica Un line para todos Bueno para mí Porque yo estoy a la tope Vamos a restaurarse a algún enemigo por ahí Ojo Ojo Cuidado 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 Chicos No hago No hago daño Ojo La ¿Cómo se anula eso? No hago daño No hago daño Es que hace la barrera física. Esa no es la magia, es la física, por lo tanto, no se que viene a tener nada. Me dura un rato, pero tampoco es el rato que dura. Cae porque no puede, a ver... No me mola, chicos, eso no me mola. No me gusta nada porque Karen ahora mismo se ha quedado como... Bloqueada. Bueno, que flojito este enemigo. Yo pensaba que me iba a dar unos problemas y que me iba a quedar justo teniendo que repetir todo. Ninguno sube de nivel. No. 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 Bueno, estamos fuera por fin. Esta es la entrada, supongo que decía Gemma. Chicos, a ver, ¿estáis lo que estáis o hay una entrada para abajo, eh? Es ahora aquí. Uy, lo vetes, lo vetes, espadas, y esto nos acaba. Vea la espada. Es muy largo, ¿no? ¡Oh! No he recordado tan largo esto, la verdad, eh. ¡Ah! Tengo que averiguar de que era Sylphie. Un dinero. Voy a saber, ¿por qué? Un dinero. He escuchado un sonido a la distancia. Vámonos, que el libro este es peligroso. Si no hay nada más, no hay nada más. ¿Por qué hacen tanto recopio ahora en el palacio, eh? No tienen nunca tanto detalle. Ya parece que tienen que hacer detalles por todos los lados. ¿Sales de la paz morra esas y coseao? ¡Joder! Pop, tío, de verdad. Hostia. Verás. Verás la tontería. Y ahora se queda ella. Es que esto es un error de... De juego, tío, de hacerlo, la verdad. Si se los personajes se quedan entolondrados ahí no lo hagas. No pongas tanto pebetero de esos. Están chulos, pero... Bueno, pues aquí... Si de aquí hay un diner... Eso ya se va a poner, ¿no? Venga, joder, ahora ella. No, no. Vámonos. No, no. Vámonos. Vámonos de aquí, chicos. ¡Uff! ¡Carret, tío! De verdad. Es que me están dando muchos problemas los compañeros de aquí. Vale. Esta parte la tenemos. Hay que subir las escaleras, chicos. Dejad los lobos. Dejad los lobitos. Dejad los lobitos. Porque son muy bonitos. Y me van a destrozar. Lo ha abierto y no tenía que haber abierto. Chocolate. Vale. Saca algo de aquí. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Vamos arriba, a ver qué nos encontramos. ¡Moh! Diablillos de estos. Venga, chicos. Vamos. Un látigo. Un látigo. Un látigo. Un látigo. Se vienen conmigo. Se vienen conmigo. Un látigo. Vale. 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 Sitúate. Agábrate. Veo. Vale. Espada. Otro pedestal. No hace falta ir por el lado de la espada, por favor. Me equivoco. Karen Yo creo que Este sería Silphir Vale Voy a saber poco Vale Otro sonido a la distancia El libro ni nos ve, las espadas tampoco Las espadas tampoco Pop, por favor Dejadlas tranquilas Vale Podemos ir Vale Vamos a continuar Vale, estáis alabando, está claro Aquí no hay duda Con el fuego que hay aquí Con la cuerda de llamas no hace falta hacer el exploder que es el que gasta más Vale, y el tercero para el libro El premio Con los discos de Silphir Dejadlos enemigos, hombre Hay que ser un poco más Más tolerante Dejadlos No nos hacen daño Ahora sí, vamos a subir por aquí Llevamos cuatro Vale Ojo que este tenía una marca Vale, esto es un pasillo Tal cual Sal de la ala Nada Espérate, espérate Es que esto me parece raro Vale Es un tonto Pero Fui a tocarlos, eh Porque están Están pesaditos Pero Aquí no hay nada Militaciones estas raras Que te pueden Es que Madre mía Madre mía Madre mía Tampoco nada Vale, pues aquí hay que continuar por arriba Con esto para que te vuelvas loco un poco Buscando el interruptor Vamos a pasar de los diablillos Estos que nos tocan bastante los nervios, eh Mirad la vida que llevan los dos ya Que tenemos una copa, chicos Que tenemos solo una copa ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Yo lo veo preocupado, la verdad Se nos están acabando Mira, mira Que viene, que viene, que viene Se nos están acabando las reservas No hemos grabado Por qué decirlo Si, señoras y señores Vamos a la tortuga Tortuga ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Me estás mareando! A ver, a ver, a ver, a ver, tío Salgo de aquí Di la vuelta ¿Y aquí no hay nada? No, ya estás tomando el pelo ya Esto es agotamiento físico ya Mental ¿Qué hago aquí? Dime tú ¿Qué hago aquí? ¡Qué hago aquí! ¡Vamos! Es que no sé por dónde tirar aquí, la verdad Se está poniendo la cosa muy complicada ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Migo! Esto que he buscado está todo Esto es... Tienes el Jade, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Claro! ¡Vean los bloques que están! ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¿Como quieres bajar desde ahi? Siempre recibe win ¿No lo puedo coger? Ahora Lo hemos quedado Pasar de la espada Si hay algo donde corre parece que pasa un poco el tema Si llegamos a una zona mas tranquila al final iniciamos este capítulo Que me parece que me esta durando muchisimo Vale, una escalera, muy bien Hay otro interruptor ahi Hay otro Poquito a poco Otro Vale, abrimos paso Ya esta Karen haciendo Los de las suyas De las suyas, no tiene otro nombre Karen por favor Tático Tático A ver El juego jugándolo con gente A ver Puedes dar problemas pero Tengo el otro extremo Tengo el otro extremo No tengo el otro extremo Me estoy liando yo mismo Pero luego me Me distraen A ver Esta espada sale de nuevo Así Por su cara Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Karim, por favor No hay nada al otro lado ¿Por qué me trolean? Aquí sí Aquí sí que hay En el otro lado no hay nada Luna Vale Vamos Aquí piñaso Espérate que como el juego esté roto ahí Me voy a reír un rato Porque a mí no me salía nada ahí Ahora sí O no lo veía Luego lo repasaré en el vídeo Pero yo creo que no había ningún palo ahí Vale, pues no debería haberlo ¡Ojo! Un drogodron de estos Nene Ahora bienvenida Esto no hace daño Hacerle algo Me mastica Vale Para compañeros, tío Pero estos Vale No hay nada No es Vale No es ¡Madre mía! Vamos a ponerle los puntos de magia Y poncaremos a... ¡Sóbrate! ¡Un punto de magia! ¡Tío, de verdad! ¡Un punto de magia! ¡Estás segura, tío! ¡Me disuelve! ¡Un punto de magia! ¡Un punto de magia! ¡Un punto de magia! ¡Un punto de magia! Espérate, 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 espérate Oh, puedo revivir, es verdad Ay, 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 eso sí, tío ¿Por qué has tardado tanto? Está frita, ¿no? Pues, ¿podríais dar algo de vida, por favor? un poquito vamos a quedar para ir tirando vamos a abrir ese camino vale, vale, vale esto es power la siguiente es la puerta esa, ¿vale? vale, gema, gema, gema vale estamos aquí ¿vale, gente? entonces lo que vamos a hacer lo vamos a dejar en esta parte yo me voy a ir a un pueblo voy a recuperar todo el equipo porque ya veis que estamos bajo mínimos no tengo nada para recuperarme, solo tengo a Karen y si Karen cae, pues tengo una copa nada más, no tengo ni nuaces ni nada y yo creo que todavía me quedan bastantes enemigos, por lo tanto vamos a grabar aquí, vamos a dejarlo aquí en esta parte en el capítulo y en el próximo continuamos si os ha gustado el vídeo ya se ha gustado dale like, suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!